Sabes que lo has hecho bien, aunque a veces parezca lo contrario Vives aprendiendo a diario y solucionas para recoger Leves su valor a los problemas, tienes que serás un hombre Y solo hay que pensarlo bien, los almas van a sentirse diferente Delante de tanta gente Y solo hay que portarse bien, aprender a sumar horas con paciencia Siempre se las suma o resta y más a veces Sabes lo que es el dolor El dolor es un estado de la mente, siempre duele diferente Y solo sumaré algo de valor Que si empezamos mal, hoy será mejor Y solo hay que pensarlo bien, los almas van a sentirse diferente Delante de tanta gente Y solo hay que portarse bien, aprender a sumar horas con paciencia Siempre será su sorpresa y pasaba No se van a acordar, solo intenta encontrar las señales Vas a ver lo que puedas lograr Solo depende de ti, solo depende de ti Resolver tu historia Pero hay que pensarlo bien, no es tan mal sentirse diferente Delante de tanta gente Y solo hay que portarse bien, aprender a sumar horas con paciencia Siempre será su sorpresa Siempre será su mal resta Hay que pensarlo bien, no es tan mal sentirse diferente Delante de tanta gente Y solo hay que pensarlo bien, no es tan mal sentirse diferente Y solo hay que portarse bien, aprender a sumar horas con paciencia Siempre será su mal resta Y solo hay que pensarlo